¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Wrestling Picante, el noticiero por Tamer del canal. Y comenzamos con la noticia de que EYW expande su marca a nivel mundial porque empieza a colaborar con el Fulham, el equipo de la Premier League. Así decía, expande su marca. Así decía la noticia. El Fulham femenino. Bueno, esto es como que el canal Warge expande su marca a nivel internacional y va a colaborar con Wok. Warge y Wok, oficial partner. Ustedes saben que el Fulham es de Tony Khan, igual que EYW, así que colaboración conmigo mismo. Y bueno, el equipo femenino, ojo, el femenino no el de hombres, va a tener EYW en su camiseta. Y fuera de broma y de todo lo que nos metemos con EYW, me encanta esa camiseta, loco. Yo no soy del Fulham y son un club microbio aparte, pero esa camiseta yo la compro, me encanta. Que tenga ahí el EYW, esta mezcla de lucha con fútbol. Espectacular, o sea, aparte quedó lindo, quedó estético la camiseta, la blanca y la roja con negro. Si pudiera la compraría, de verdad se los digo. Está muy linda, muy linda camiseta. Aunque creo todavía no salió a la venta. Yo creo que EYW, además de colocar su sponsor en el equipo femenino del Fulham, tendría que hacer un eventito en el estadio del Fulham. El Craven Cottage. Había leído por ahí que Tony Khan consideró hacer un evento ahí, creo, no sé si era All In, pero eligió Wembley porque se le hace más rentable. El Fulham tiene poca capacidad y bueno, Wembley es un estadio más grande donde puede vender más entradas. Cubre todos los gastos, ¿no? Y este es un evento chiquito. Bueno, puede ser un evento chiquito, ¿no? De lucha, no tiene que ser All In. Digo, en algún momento tendría que hacerlo, Tony. Y aparte con el platal que gastan los luchadores y el sueldo estratosférico que les paga alguno que no lo valen, un eventito puede ser en el estadio del Fulham. Este 19 de septiembre en la plataforma Netflix se estrena La Reina de los Villanos, una serie luchística que habla sobre Doom Matsumoto. Es algo que no lo puedo decir todos juntos, o sea, Doom Matsumoto. Ahí está. Es una luchadora profesional japonesa de la vieja escuela que destacó mucho en All Japan Women's Pro Wrestling durante los 80s. Y tiene pinta de que va a estar buena la serie o por lo menos interesante para cualquiera que le guste el mundo de la lucha y saber un poco más de la vida de una leyenda de la lucha japonesa. Me gusta esto de que estén sacando producciones que tengan que ver con lucha. Como hace poco también que vimos que salió lo de Los Boneric, The Iron Claw, que hice el warje documental y todo. Y bueno, si ustedes conocen series o películas que tengan que ver con lucha, más allá de las que conocemos, digo The Wrestler, Nacho Libre y toda esa onda. Pero películas o series que el resto no conozca y quieran recomendar, ahí tienen los comentarios. Incluso animes de lucha, que por ahí está Tiger Max. Había otro anime también de lucha que no me estoy acordando, pero creo que son varios. Tony Schiavone habló de que jamás hubiese permitido que Vince McMahon lo maltratara. Parece que Tony escuchó historias de comentaristas o presentadores que fueron maltratados cuando Vince McMahon estaba como productor. Y bueno, Tony explicó que si eso le hubiese pasado a él, inmediatamente dejaría el auricular a un lado y se hubiese retirado del recinto. Como sabrá, Tony Schiavone no estuvo solamente en WCW, esto pasó por varias empresas, pero antes de WCW llegó a ser parte de WWE. Creo que estuvo un año, entre el 89 y el 90, y dijo que en esa época su productor, el que le hablaba al oído por los auriculares, era Bruce Pritchard y siempre fue muy respetuoso con él. En cambio, cuando llegó a estar parte en la producción Vince McMahon, parece que no tenía ningún problema en insultarte o en decirte que estabas haciendo mal tu trabajo o decirte ponele más gana, ponele más emoción a lo que está pasando, pero te lo decía de malas maneras. Me pregunto si Vince McMahon habrá sido así de malo con comentaristas en español, ¿no? O sea, habría que preguntarle a Hugo o a Carlos Cabrera. Y seguimos con los comentarios, esta vez hablando de Kyla Braxton, que dice haber rechazado el ser comentarista. Bueno, Kyla Braxton era la chica de las entrevistas, la que hacía entrevistas a los luchadores. Y cuando le ofrecieron estar en la mesa de comentarios, ella dijo que no porque no se sentía capacitada. Ella ya de por sí no viene de algo que tenga que ver con lucha. Igual yo creo que eso no es impedimento. El tema de la lucha libre, si a vos te apasiona y te gusta, aprende fácil. No es una ciencia súper difícil, ¿no? Pero bueno, Kyla Braxton dijo que a pesar de que no fue una decisión fácil, no quiso estar en la mesa de comentarios. Y además no cree sentir esa conexión con la lucha libre como otros la tienen, que siempre soñaron con estar ahí. Que por cierto, con esto me acabo de enterar también que Kyla Braxton está fuera de la empresa, yo ni sabía. Por alguna razón yo creía que Kyla Braxton todavía seguía en WLI. Pero no, ella dejó la compañía. Igual fue hace muy poco, ¿eh? El 22 de junio fue que ella puso, de este año, ¿no? Un post de que se iba a WLI. Como para seguir su carrera o en otro lado y aspirar a otras cosas. Y que se sienta agradecida con WLI y todo eso. La verdad yo ni cuenta me di que ya no estaba más Kyla Braxton. Pero aplaudo su decisión de decir, mirá, qué lindos los comentarios, pero no quiero, o sea. Porque también, o sea, yo aparte estoy inmiscuido en el mundo de la lucha porque hablo sobre lucha, ¿no? Y yo tengo mucho respeto a los que son comentaristas porque yo no sé si es algo que yo podría hacerlo. Y aparte no me llama la atención. Yo soy alguien que habla de lucha y opina sobre ella. Pero siento que el trabajo de comentarista está como que muy cuadriculado. Muy esclavizado a cumplir un personaje, ya sea heel of face. Y a tratar de no salirte de cierta línea. Porque, bueno, cuidado con que si te va una palabra de más, podés arruinar la fantasía luchística de que esto es real. Cuidado que no utilizar ciertas palabras. Incluso ahora mismo, más allá de que no esté Vince, que tenía un montón de reglas más. Pero sin Vince yo creo que deben tener cierta regla o cierta forma de guiarse y estar cuadriculados a cierta cosa. Que a mí, sinceramente, no me llama la atención. Y de verdad que no es algo que me gustaría ser comentarista. No lo haría. Pero, contrario a Kyla Braxton, digo, si se presenta la oportunidad, posiblemente sí lo aceptaría por la anécdota al menos. Pero te digo, respeto mucho el trabajo de comentarista. Porque se ve algo bien choto. La gente es divertido escuchar los comentarios, pero hacer eso, no sé si tan divertido. Igual y sí. Vamos con Paul Heyman, que declaró en una entrevista para Newsweek. A veces me olvido de citar la fuente y todo eso, pero bueno. Ustedes confíen. Que WWE podría tener un nuevo SmackDown 6 que sea tan importante como el SmackDown 6 original. Para el que no sabe, SmackDown 6 no era precisamente el nombre de una facción. Si no eran 6 luchadores importantes para el SmackDown de esa época de la Rutgers Aggression. Que eran Chris Benoit, Kurangle, Edge, Rey Misterio, Eddie Guerrero y Chavo Guerrero. Y es verdad, o sea, hace poco estuve haciendo Vintage Picante. Recuerdan de los episodios de Raw y SmackDown. Y realmente SmackDown luchísticamente estos luchadores, o sea, lo mantenían ahí arriba y era mucho más entretenido. Y las luchas que se mandaban eran muy épicas, incluso para un show semanal. Y bueno, Paul Heyman cree que podría haber algo así en estos tiempos. Y señaló nombres como Seth Rollins, CM Punk, Braun Breaker, Rhea Ripley, Lynn Morgan, Dominic Misterio y Austin Theory. Mirá, Paul Heyman. Por más que se esfuerce esta gente, no va a tener ni un 1% del aura de la epicidad que tenía el SmackDown 6. Seth Rollins, al menos como está ahora, como un payasín, Face, no puede hacer un SmackDown 6 de estos tiempos. CM Punk puede ser, pero tiene que, no sé, CM Punk tiene que ser kill. Discúlpenme, yo tampoco lo soporto como Face, a pesar de que hace un trabajo medianamente decente. Braun Breaker sí, a Braun Breaker sí le veo una capacidad, una intensidad. Sí podría ser parte de un SmackDown 6 de estos tiempos. Rhea Ripley no, cero carisma, un asco. Bueno, a la gente boluda de ahora le gusta, qué sé yo, pero no, loco, yo no lo veo. Pero Lynn Morgan puede ser, pero es que estamos hablando de... Paul Heyman acá mezcló todo, porque el SmackDown 6 era 6 luchadores, o sea, no había ninguna mujer ni nada. Y ya te mezcla todo Lynn Morgan y Dominic Misterio, bueno, no. Y bueno, Austin Theory, dejate de joder, Austin Theory, todo bien, tiene el físico y todo eso, pero no creo. Porque estamos hablando que están comparando a esta gente con leyendas y con buenos creativos de esa época. Cosa que hoy en día no hay. Logan Paul habló sobre Japón en su propio podcast, Impulsive, diciendo que puede tranquilamente ir a Japón sin problemas. O sea, porque ustedes sabrán, Logan Paul tuvo una cierta polémica en Japón. No solo por molestar a gente en la calle, en su blog donde fue a Japón, no, sino también que fue lo más polémico. Y es que hizo un video en el bosque de Aokigajara, el bosque ese donde la gente se desvive. Y grabó un cuerpo. Un cuerpo sin vida lo grabó. Como que hizo la actuación de que, uy, que por cierto, qué suerte, si se puede decir así, entre comillas, hablando de ese video, ¿no? Que ya es viejo. Suerte, entre comillas digo, de encontrarse un cuerpo ahí colgado. Porque usualmente la mayoría de la gente que hace videos de Aokigajara no encuentra nada y justamente Logan Paul se lo encontró. Bueno, la cuestión es que fue de mal gusto, fue desagradable y fue cancelado Logan Paul que después tuvo que salir a pedir disculpas. Y por eso la gente cree por ahí que Logan Paul tiene prohibida la entrada a Japón. A mí me sorprende que no lo tenga porque en Japón cualquier cosita te la prohiben para siempre. Pero no, parece que Logan Paul puede ir a Japón más allá de que no estuvo en la gira con WLI. Pero Logan dijo que para volver dice que está esperando que lo inviten de alguna forma. Y sí, la mejor opción para regresar es esa, que lo inviten o ir con WLI. Pero más allá de eso, de la polémica de su viaje a Japón, de su vlog y de que lo inviten y todo eso. Yo lo primero que cuando leo la frase Logan Paul puede ir a Japón, lo primero que se me da en la mente es G1 Clímax, loco. ¿Te imaginas un Logan Paul participando del G1 Clímax? ¿O un Logan Paul un tiempito en New Japan que se entrene con luchadores de Japón, que se entrene en la Academia de New Japan? Aunque bueno, ya está un poco grande para ser un Young Lion. Pero, wey, loco. Eso sí, Logan Paul si va a New Japan tendría que ser casi que ad honorem. Porque New Japan no va a poder pagarle a Logan Paul lo que vale. Tendría que ir medio que aceptando lo que le den y a crecer él mismo luchísticamente. Yo creo que, no sé si Logan Paul dimensiona el potencial que tiene como luchador. No sé si él lo ve como que, ah, mira, me sale bien, me va bien en esto, me esfuerzo. Pero tiene un potencial espectacular, loco. ¿Te acordás que antes decíamos Logan Paul, el Kenny Omega con facha, fama, dinero y talento? Bueno, lo de talento lo dejábamos en duda, ¿no? Pero ahora, literal, Logan Paul si va a Japón y gana el Jibon Clima, literal va a ser el Kenny Omega súper mejorado. Y ahora hablemos un rato de nuestros amigos de One X. Que si te sobra un poquito, y sos mayor de edad, por supuesto, podés dejar tu predicción monetaria. En la lucha de Cody Rose y Kevin Owens para Bash in Berlin. Así es, está en One X. Tiene su parte de Pro Wrestling. Así como hablamos de Gunter y Randy Orton, pues bueno, Cody Rose es el que menos paga. Porque es el que más obvio va a ganar. Y Kevin Owens, 13 veces, loco. Güey, ¿te imaginás que Kevin Owens gane, loco? Igual podés ir a lo seguro y mandarle todo a Cody Rose. Para ingresar a One X, escaneá este código QR. Que te va a llevar directo a la página. Y una vez estés por registrarte, coloca mi código de promoción WOC. Y obtené tremendo bono en tu primer depósito. Con nuestros amigos de One X, la casa de eventos deportivos más conocida y confiable del mundo. Vamos con Becky Lynch, que habló en el podcast de Julian Edelman Games with Names. Y declaró que por ahora le va todo muy bien. Que tiene una maravillosa pequeña familia. Tiene muchas opciones sobre la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo dice que puede tomarse un respiro y apreciarlo todo. Dice que con el tema de la lucha, uno está de viaje 52 semanas al año. Sin parar, yendo a distintas ciudades. Y en los últimos tres años añadió al caos tener una hija a la que la llevaba con ella a todas partes. Y encima estaba escribiendo también su biografía. Así que fue puro caos los últimos dos años. Ahora dice que se toma un poco más de tiempo. Se toma un respiro. Y bueno, básicamente haciendo vida tranquila de vacaciones Becky. Que yo digo, o me pregunto, ¿no? Nombres así de importantes como Becky Lynch, así de populares. No tienen ofertas para hacer alguna película. No tienen oferta importante para Hollywood. Eh, W Lee, si llegan esas ofertas, se lo permite. Porque yo me pregunto, loco. ¿Qué mejor Becky que apostar por un mundo donde hay bastante dinero? Y podés incluso volverte más leyenda de lo que ya sos, ¿no? No sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Becky debería dar el salto a Hollywood una vez? Porque aparte va a ser más seguro que estar arriesgando su físico en la lucha. Y bueno, este podcast, la verdad que me llama la atención. Dura una hora cuarenta y dos minutos. No sé por qué. Mirá que no soporto ni cinco segundos una promo de Becky Lynch. Pero en una entrevista donde está con calma, donde cuenta cosas. Me interesa, ¿eh? Me interesa ver este podcast una hora cuarenta y dos minutos. Que, loco, 19.000 vistas nomás. ¿Vos sabés si Becky Lynch llega a dar una entrevista? ¿Eh? Entrevista... Un día abrí el canal de Warhead y ves entrevista picante con Becky Lynch. Loco, explota la comunidad de lucha. No te voy a decir que explote internet, porque tampoco es la exageración. Pero la comunidad de lucha explota, loco. Becky Lynch con Warhead. Entrevista picante. Espectacular. Volvemos a hablar de los luchabros. Como ya sabrán, en un wrestling picante yo les dije que en septiembre se termina su contrato y parece que van a llegar a WLI. Pues bueno, PentaEl0M publicó en su cuenta de Twitter como que acallando los rumores de que se va a WLI. Dijo, no más chismes. Mi presente es AEW. Yo creo que Penta vio segurísimo el wrestling picante, porque Penta es warheadicto. Lo firmo. No, es una bromita. Pero dijo, no más chismes. No, como que no voy a WLI. Mi presente es AEW. Pero no dijo voy a continuar. La palabra mi presente es raro, porque no dijo... Y aparte, ¿cómo se respondió a ese tweet con otro chisme? Y es que, según Fightful Select, los chismeros, sacaron o no sé, filtraron que parece que Penta dijo a algunas personas cercanas a él que ya había tenido conversaciones con WLI este verano y les dijo que no quería pasar por NXT y además de que él y su hermano Rey Fénix son un pack. Como que van juntos. No van a pasar por NXT, van a Mel Roster y van juntos. Y bueno, WLI parece que no tiene problema con eso. Y por eso ahora están especulando que Penta sacó ese tweet, esa declaración, como para que AEW no tenga problema en liberarles el contrato. Porque tranquilamente podría extenderlos a que sigan trabajando en AEW, producto de la cláusula de que si pasas mucho tiempo lesionado, AEW tiene el derecho de extender tu contrato como para recuperar esos días donde no trabajaste por lesión. Así que parece que Penta tiene que hacer buena letra sí o sí, así Tony Khan no lo retiene y lo deja ir a WLI. Igual, estos son chismes. Chisme que lo dice Fightful Select, no yo, ¿eh? Aclaro, no vienen del wrestling picante estos chismes. Cerramos con Chad Gable, que se siente muy contento de haber renovado con WLI. ¿Por cuántos años? Por tres años más. Chad Gable dijo que quería prolongar su relación con la empresa, ya que han hecho tanto por él. Les han permitido hacer cosas que nunca pensó que podía hacer, viajar alrededor del mundo y volver a su casa como 100 veces, ver cosas que nunca habría visto, conocer gente que nunca habría conocido y simplemente vivir un sueño de la infancia. Algo que mucha gente nunca llegó a hacer. ¿Cómo podría no estar agradecido con eso? Estoy muy emocionado por poder continuar con esta relación. Dice Chad Gable que si le preguntan cuándo termina su carrera, diría que le quedan 10 años. Se siente físicamente tan bien como nunca. Llegar al punto álgido de mi carrera es increíble. Estoy ilusionado con el futuro. Es lo que dijo Chad Gable en una entrevista con mi pana Chris Van Vliet, que se manda siempre tremendas entrevistas. Una entrevista que dura 1 hora 12 minutos, así que también está interesante para verla. Y bueno, si Chad Gable se siente cómodo en WLI, mejor para Triple H, ¿no? Porque lo buquea recontra mal Triple H y bueno, no importa porque a Chad Gable le gusta. Está bien, loco. Lo que pasa es que como yo les dije en el Wrestling Picante anterior, para los luchadores WLI es el primer mundo. Más allá del buqueo, más allá de las historias horrendas y aburridas que tiene. El trato, la tensión y yo creo que el trato respetuoso y tranquilo, sobre todo de la mano de Triple H, que es muy de apoyar a los talentos y valorarlos y tratarlos con respeto. Lo contrario a Vince McMahon. Va a pasar esto, va a pasar mucho, que a pesar del buqueo nefasto que tengan luchadores con mucho talento y a pesar de que, no sé, no les den títulos o no los buqueen bien o los hagan ver como payasos, como débiles, los luchadores así como Chad Gable se van a sentir cómodos de toda forma porque el trato es bueno. La buena onda con sus compañeros es buena y sigue siendo un trabajo soñado para todos ellos. Contrario a lo que pasaba con Vince McMahon que por ahí el ambiente era, decían que era medio tóxico, ¿no? Pero sí, más allá de que Chad Gable se sienta cómodo, no vamos a dejar de cagarnos en el mal buqueo de triple escroto.